Bueno, como Azokuch, se trata de hacer incidencia y por eso nos estamos uniendo a otras organizaciones para que seamos escuchados, porque a veces no se nos escucha porque estamos divididos, estamos apartes. Lo que queremos hacer ahorita, por ejemplo, yo ahorita represento también la red y también estoy dentro de la alianza para poder fortalecer ese esfuerzo que tenemos y hacer propuestas a nivel nacional y unidos, ya no solo un grupo, sino que ya estamos haciendo una unión para poder mejorar lo que tal vez no se ha podido trabajar o mejorar a nivel de Estado. Entonces lo que estamos haciendo es unirnos, estar unidos y trabajar juntos, proponer, hacer propuestas al gobierno. Por ejemplo, ya hicimos una propuesta de ley y esta propuesta, como Azokuch, también quisiéramos que esto se haya aprobado, porque esto viene a beneficiar a nuestra gente, a nuestras organizaciones en el área rural. Entonces eso es lo que nosotros queremos, estar unidos y trabajar, hacer propuestas a nivel nacional.